Hola, hoy haré una masa de maíz para arepas fácil, rápida y natural. Si te interesa, quédate. Y lo primero que vamos a hacer es tomar el maíz, el maíz que venden para hacer arepas, que se llama trillado en este país. Lo vamos a tomar y lo vamos a lavar muy, muy bien, porque tiene demasiadas cositas feas que no queremos en nuestra arepa. Lo lavamos súper, súper bien, muchas veces hay que lavarlo y después lo vamos a colocar al fuego a cocinar. Aproximadamente varía de una hora, dos horas, depende del maíz, cuán fresco esté. Siempre estén vigilando. Lo que yo hago es que tomo una cucharita, espero que frío un poco y lo aplasto con mis dedos. Cuando queda blandito, pues, se aplasta muy bien. Y siempre lo ando vigilando, él va a crecer muchísimo. Luego que esté blando, voy a tomar el procesador, no necesitas ese molino que hacían las abuelas. No, con tu procesador moderno. Y vas a colocar el maíz allí. Lo vas a procesar hasta que quede bastante masa. Va a quedar bastante diferente a molerlo, pero no hay problema. Va a quedar un poquito más grueso. Así queda nuestra masa de maíz. Y yo lo que hago es que la dejo reposar en la nevera y luego le pongo un poquito de sal. Y amaso mi arepa de manera normal, como se hace una arepa siempre de toda la vida. Y así está lista tu masa de maíz, que es muy rápida, es natural y puedes rellenarla de lo que tú quieras. Las arepas, las arepas han cruzado la frontera increíblemente en todas partes del mundo. Les encanta, así que quise dejarles esta receta. Si te gustó este video no olvides darle like y también suscríbete para que todas las semanas puedas ver videos. Nos vemos en el próximo Penny Pop. ¡Suscríbete al canal!